La vida y el triste final de Sylvia Sidney Sylvia Sidney nació como Sofía Kosow el 8 de agosto de 1910 en el Bronx, Nueva York. Su padre Víctor Kosow, un inmigrante judío de Rusia, era vendedor de ropa. Su madre Rebeca, de soltera a Saperstein, era judía rumana. Sus padres se divorciaron en 1915, cuando ella tenía 5 años. Más tarde su madre se casó con Sigmund Sidney, un dentista, quien adoptó a Sofía y le dio su apellido. De niña, Sylvia era muy tímida y tartamudeaba. Para curar sus males comenzó a tomar lecciones de locución y baile. Asistió a escuelas públicas para obtener educación formal. En 1921 se matriculó en Theatre Guild School of Acting en Manhattan y se graduó allí en 1926. Durante este periodo apareció en varias de las producciones de la escuela. Por su actuación en la obra de graduación de la clase, recibió una mención especial en el New York Times. Después de graduarse de Theatre Guild School of Acting, Sylvia Sidney hizo su debut profesional en el escenario a la edad de 16 años. Muy pronto comenzó a atraer la atención de críticos de renombre. En 1927 obtuvo su primer papel protagonista cuando actuó en la revista de Broadway Crime. En el mismo año debutó en películas, apareciendo como ella misma en Broadway Nights. Le siguieron dos películas más, Through Different Eyes en 1929 y Five Minutes from the Station de 1930. Al mismo tiempo, ella continuó actuando en el escenario. El jefe de Paramount, B.P. Schulberg, la vio en la obra Bad Girl en 1930 y le ofreció un contrato. Su primera película de Paramount fue City Street, en la que apareció en el papel principal, reemplazando a la legendaria Clara Bow. City Street, lanzada en 1931, se convirtió en un gran éxito. Con su característica e interpretación del personaje de Nan Cooley con los ojos húmedos, tuvo un tremendo impacto en la audiencia, y su carrera en la pantalla despegó con fuerza. En 1931, Sylvia protagonizó otras cuatro películas además de City Street, incluyendo Confessions of a Coet, An American Tragedy, Street Scene y Ladies of the Big House. Al año siguiente, protagonizó tres más, The Miracle Man, Marily We Go to Hell y Madame Butterfly. En 1933, interpretó el personaje principal de Jenny Gerhardt, interpretando magníficamente el personaje de una niña asolada por la pobreza. Para entonces fue encasillada contra su voluntad como una víctima pensativa y con los ojos llorosos, que muy a menudo era condenada injustamente por delitos. Recibió grandes elogios por su papel en Good Dame, en 1934, que por lo demás fue una bomba de taquilla. Mary Barnes' Fugitive, de 1935, fue su otra película importante en este periodo, que puso en primer plano sus refinadas habilidades de actuación. En ella interpretó a la dueña de una cafetería que se enamora de un gángster y termina en prisión. En 1936, Sylvia fue elegida para interpretar a la señora Verlock en la película de Hitchcock, Sabotage, y Catherine Grant en la película dirigida por Fritz Lang Fury. Fue durante este periodo que se convirtió en una de las estrellas mejor pagadas, ganando 10.000 dólares por semana. Hacia finales de la década de 1930, se ganó la reputación de ser difícil. Lo que resultó en que se le presentaron menos roles. Sus películas que se estrenaron durante este tiempo fueron One Third of a Nation, en 1939, The Wagon Rolls at Night, en 1941, y Blood on the Sun, en 1945. Sylvia ensayó el papel de Fantine en la película Los Miserables, de Louis Milestone, en 1952. Después de eso, no consiguió muchos papeles en el cine, y comenzó a trabajar predominantemente en producciones de televisión. En 1973, resurgió como una exitosa actriz de carácter en la película Summer Wishes, Winter Dreams. Desde entonces apareció en 24 películas, y la mayoría de ellas fueron hechas para televisión. Su última película fue el estreno de 1996, Mars Attacks, en la que interpretó a la abuela Florence Norris, mientras que su último programa de televisión fue Fantasy Island, en 1998, en el que apareció como Clia en siete episodios. Sylvia Sidney es mejor recordada por interpretar el papel de la señora Pritchett en la película de 1973 Summer Wishes, Winter Dreams. La película para televisión de 1985, Anne Early Frost, que la vio interpretar magistralmente el papel de Beatrice McKenna, mientras que interpretó el papel secundario de Juno en la película de 1988, Beetlejuice. Sylvia Sidney se casó con su primer marido, Bennet Thurpp, un editor, el 1 de octubre de 1935. Sin embargo, la pareja se divorció un año después, el 9 de abril de 1936. El 3 de agosto de 1938 se casó con el actor y profesor de actuación Luther Adler, y tuvo un hijo con él. Se divorció de Adler el 27 de febrero de 1946. Jacob era su único hijo, y murió de la enfermedad de Lou Gehrig en 1987. Se casó con su tercer marido, el productor de radio y locutor, Carl Donalsop, el 5 de marzo de 1947. Se divorciaron el 22 de marzo de 1951. El 1 de julio de 1999, un mes antes de cumplir 89 años, Sylvia murió de cáncer de esófago en la ciudad de Nueva York. Sus restos fueron incinerados antes de ser entregados a su familia. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Sylvia Sidney. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.